...cuando un grupo de turistas no pudo ingresar pese a haber comprado las entradas con anterioridad. Así reclamaban este fin de semana los turistas que llegaron a visitar el Parque Nacional Manuel Antonio. Ellos se molestaron porque se les prohibió el ingreso a esta reserva a pesar de ya haber comprado la entrada desde días atrás. Según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que sucedió fue que el cupo de visita había llegado al máximo y por esta razón no podían permitir la entrada de más personas. Lo que sucede es que el parque tiene la capacidad de carga turística limitada en estos momentos a 1.700 personas por día y entonces a pesar de que se cuente con entradas disponibles, solamente podrán ingresar las primeras personas que lleguen bajo ese concepto de permitir el ingreso de 1.700 personas diarias. Como las entradas no tienen una fecha de vigencia, las pueden utilizar el próximo día que el parque esté abierto. Para evitar que esto vuelva a suceder, las autoridades del SINAC en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo espera contratar por tres meses a 10 personas para asistir en el parque a los turistas, permitiendo aumentar su capacidad en la temporada alta. Con apoyo del ICT se está haciendo un esfuerzo para en estos días contratar 10 personas que van a apoyar estrictamente los temas de manejo turismo en el parque y la idea con esto es poder aumentar al menos hasta 2.000 personas por día, al menos durante la temporada alta, hacia los meses de marzo, abril y probablemente la primera quincena de mayo para poder atender ya los compromisos que hay en relación con los ingresos. El costo de la admisión al Parque Nacional Manuel Antonio es de 16 dólares para extranjeros y de 1.600 colores para nacionales. Los niños menores de 12 años no pagan entrada.